Esta noche, yeah, voy a rezarte y buscar una parte de ti Yo te atrejo en tu nombre esta noche, me lo permití Escuchando los temas que un día yo a ti te escribí Cuando era feliz Esta noche, yeah, yeah Voy a rezarte y buscar una parte de ti Yo ahora te en tu nombre esta noche, me lo permití Escuchando los temas que un día yo a ti te escribí Cuando era feliz Esta noche no te busco más, hace tiempo que quiero cambiar Mismas noches y ya no es igual, mil reproches nos hicieron mal Solo te voy a extrañar, pero no te iré a buscar Con lo bueno hoy me quedo, lo malo lo fue olvidar Báilame, bésame, que yo no voy a volver Solo una noche más, pero no me quedaré Báilame, bésame, que yo no voy a volver Solo una noche más, pero no me quedaré Y si te llamo, no me conoces Si mensajeo, no me respondes Y si me cuelgas, no llamo entonces Lo dejaré así, pero Esta noche, yeah Voy a rezarte y buscar una parte de ti Yo traté en tu nombre esta noche, me lo permití Escuchando los temas que un día yo a ti te escribí Cuando era feliz Solo te lo llamo, no me lo dices 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 Solo te lo llamo, no me lo dices